Hola, soy YesKai, en este video te traigo un tutorial, que si al igual que yo, todavía no superas el concierto que fue transmitido en cines, es perfecto para ti. Como siempre podrás encontrar los links de las plantillas en la descripción. Elige y descarga las plantillas de lo que quieres hacer, puedes armar el combo completo o solo algunas de las opciones. Música Yo elegí la opción que tiene el código QR para pegar la parte delantera y trasera. Esto está impreso en hoja opalina. Música Use el resistol blanco para pegarlos, pero si tienes resistol en barra sería mucho mejor. Si usas el resistol blanco, trata de esparcir muy bien el resistol para que no se humedezca. Música Música Ya que están ambas partes pegadas, es hora de recortar los medios círculos. Música Música Esta es una opción para dar un pequeño detalle. Música Música Vamos a recortar de esta manera y recuerda no recortar las pestañas. Música Tiene que quedarnos así. El cuadrado que está en la tercera hoja junto con tus boletos es el que se pondrá en la parte inferior y que les dará el soporte a nuestras palomitas para que no se caigan. Música Es hora de marcar los dobleces, puedes hacerlo cuidadosamente con un cúter o con unas tijeras. Música Música Yo estoy marcando muy levemente con el cúter, cuidando no cortar. Música Música Para que sea más sencillo, puedes utilizar una regla. Música Ahora, vamos a remarcar los dobleces de las pestañas hacia adentro. Música 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 Ya que doblaste ambas partes de la misma manera es hora de pegar las pestañas. Armarla es muy sencillo, tan solo hay que ser cuidadosos. Las pestañas de la base de la caja las pegaremos así, cuidando hacer presión entre cada pestaña que peguemos, para que quede muy fija. Si hicimos todo bien debe de encajar perfectamente el cuadrado de la base. Puedes dejar algo pesado adentro para que haga presión. Y nos quedará de esta manera. Ahora solo falta agregar tus palomitas preferidas. El dulcero es más pequeño, por lo que solo necesitarás imprimirlo en una hoja. Como pueden notar las pestañas y la forma de la caja es un poco diferente. Pero se siguen básicamente los mismos pasos. Y nos quedará de esta manera. Para un pequeño detalle puedes meter papel chino como lo estoy haciendo yo. Ahora solo necesitas agregar los dulces de tu preferencia. Recuerda que las plantillas se encuentran en la descripción. Espero que te haya gustado mucho este combo conmemorativo. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Gracias por el tiempo de tu reproducción. Adiós. 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 Adiós.